Chic Luchis ¿Cómo se puede decir? Más común que se utiliza Les voy a decir las medidas Es de 16 Por 10 centímetros y medio Y bueno, estas imágenes Las Imprimen en un cartel De papel couchem Los tienen de diferentes medidas Más bien diferentes gruesores de gramaje de papel Se llama couchem No sé cuál es la manera correcta De cómo se pronuncia Y bueno, son Más o menos aproximadamente de tamaño Mitad cartulina Y bueno, todas las imágenes venían juntas Y yo las recorté Y bueno, las mandé a imprimir Con diferentes motivos así como de dulcecitos Y bueno Estas bolsitas yo las estoy realizando Porque estoy haciendo adornos Y regalitos para lo que es el 14 de febrero Ya que este año me voy a animar A salir a mi cochera A vender mis adornitos y mis arreglitos Que voy a hacer para lo del 14 Y bueno, esperemos me vaya muy bien Y bueno, les quiero pasar el tip De cómo es que yo hago las cajitas Y bueno, estas cajitas Pues estaba de más explicarles Que les sirve para todo tipo Ya dependiendo del impreso que le pongan De la figura De los colores Y todo esto Pues ya es a gusto de cada quien ¿Verdad? Y sirve para diferentes fechas Para el día de mayo Para el día de papá Dependiendo del dibujo que le pongan Con ayuda de una regla De preferencia metálica Y un punzón O algo así como picudo Les puede servir un seguro grande O una aguacalonera En caso de no tener un punzón O hay otras herramientas Que les pueden servir Por ejemplo Hay estos que son para pintar las uñas También están padres Nos sirven para hacer las marcas Voy a comenzar Con Medir 3 centímetros y medio 4 centímetros 3 centímetros y medio Y 4 centímetros Voy a dejar En esta parte De la pestaña Esta franja Que me dejaron aquí Sin imprimir Entonces voy a medir 4 centímetros A un punto 3 centímetros y medio 4 centímetros 3 centímetros y medio Igual en la parte de abajo 4 centímetros 4 centímetros 3 y medio 4 Y 3 y medio Vamos a empezar por hacer Estas primeras líneas Les recomiendo Que hagan las líneas Con la fotografía de frente Por eso es que no lo hago con pluma No hago líneas Con pluma o lápiz Que quede ya marcada Con el mismo Pico Para que quede Pues lo más limpio posible En nuestro trabajo En la parte de abajo Voy a tomar 2 centímetros En una orilla Y 2 centímetros Y voy a hacer La siguiente línea Estas son las pestañas De abajo Y esta Este sobrante Más pequeño Más dejado Es la pestaña De unión En el Rectángulo De 2 centímetros Vamos a medir La mitad Serían 2 Y 2 Va a estar Pinchado aquí Al ras De nuestra pestaña Y aquí En la parte de arriba Tomando de referencia Este punto Vamos a medir 2 centímetros Alineando con el punto De arriba Para que quede Lo más derecho posible Alineamos nuestra regla Con este punto Y este punto De que separamos El de 4 en 2 Y medimos 2 centímetros Este punto Lo vamos a unir Con este punto Y este punto Lo vamos a unir Con este punto De aquí Y esta esquina De aquí Estas dos esquinas Vamos a hacer Un triángulo Vamos a repetir Este procedimiento De que el rectángulo De 4 centímetros Lo partimos en 2 Y hacemos el rectángulo Aquí y aquí Perspectiva en la cámara Parece ser que se notan Muy bien estas líneas Y vamos a comenzar Con hacer unos cortes Para definir Lo que son las pestañas Esta es la pestaña final Donde está la de unión Hacemos unos cortes Como estos Y en las siguientes Pestañas Un rectángulo Así también Delgadito Después de que cortamos Vamos a doblar Primero Por las 4 partes Después Las de abajo Y estas De la mitad Ligeramente Nada más Aquí arriba ¿Sí? Ya que está así Vamos a unir Nuestra caja Por aquí Después volteamos Y vamos a acomodar Las pestañas De esta manera Sostenemos De manera Que no se nos mueva Y vamos a poner 4 puntos Así Y así Para asegurar Que quede bien Bien pegadito Voy a utilizar Algo para presionar Y aquí está Como ya tenemos Definidos estos dobleces Ya va a ser fácil Darle forma A nuestra cajita Bueno Bolsita Una bolsita Porque eso es lo que quiero hacer Bolsitas Y bueno Ayudándonos De unos listoncitos Que se llama Cola de ratón Hay cola de ratón grueso Y cola de ratón delgado A mí me gusta El grueso Tengo mis dos Asas para mi bolsita Y estas son De 10 centímetros Voy a pegarlas Y bueno Estas cajitas Perdón Estas bolsitas Las pueden hacer Del tamaño Que ustedes gusten Como saben Yo hice las impresiones Chiquitas Porque mi idea Es hacer pequeños detalles No muy grandes Entonces por eso Es que tienen este tamaño Pero esta misma técnica Les puede servir Para el tamaño Que ustedes gusten Y pues ya saben Haciéndole la impresión Del tema Que ustedes deseen Entonces vean Que bonita Este tamaño Está así como que ideal Para meter un labial ¿Se imaginan? Que coqueto Así miniatura Yo soy fan De las miniaturas Y bueno Para darle un toque Más profesional Le voy a poner Mi etiqueta A esta bolsita Vean Estas son las materias Que voy a utilizar Voy a utilizar hilo Voy a utilizar Estos palitos No me acuerdo bien Como se llaman Pero son de bisutería Estas que son Como una especie De campanitas También No tengo idea De como se llamen Pero bueno Estos igual En bisutería Se encuentran Tengo estas letritas Súper hermosas De colores Y voy a hacer Lo siguiente Voy a agarrar hilo Y voy a enredarlo En mis dedos Déjenme acomodo Así Así Mucho, mucho hilo Voy a hacer Unas barbitas Ustedes saben Ahorita están así Como que de moda Estas barbitas Voy a cortar Y Voy a abrir Déjenme agarrar otras pinzas Porque eso es Tengo buen apoyo Y voy a introducir Soy muy suspirona Así Ay, disculpenme Soy muy suspirona Listo Así Y con el hilo Sosteniendo De esta manera Voy a girar aquí Para amarrar Mis barbitas Sostengo Y con una gotitita De silicón Y con el sobrante Pego Corto aquí De un largo Que me guste Voy a introducir Esta figurita Que no sé Es como una campanita Así Y voy a buscar En mis letras Para formarlo También voy a ayudar De una argollita Ahora se voy a ocupar Las dos pinzas Para poder abrir Introduzco aquí E introduzco aquí En mi bolsita Listo Ay, están súper bonitas Vean, vean ¿A poco no está bien coqueta? Y bueno Ya realicé otras Las quiero mostrar Hice esta De estrellitas Ah, mira Me equivoqué Puse de este lado Del lado que sea No importa Esta otra También de dulcecitos Y bueno Planeo hacer muchas Como estas ¿Qué les parece la idea? Espero que les haya gustado Mucho este video Nos vemos Hasta la próxima Cuídense mucho Bye, bye Y que todos los tips Que hayan visto aquí Les hayan gustado muchísimo